Música Los Invencibles de América es un homenaje a la mayor gesta jamás realizada y conocida por el ser humano. Se trata de un libro en el que el lector a través de sus páginas descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer estos personajes y estas fantásticas aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Hoy se cumplen 24 años desde que ETA asesinara en Madrid al magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Emperador. Fue el 10 de febrero de 1997. Ese mismo día, en Granada, los etarras asesinaban también a un peluquero, Domingo Puente Marín, empleado civil de la base militar de Armilla. Ese mismo año, ETA asesinó a un vendedor de bicicletas en San Sebastián, a un guardia civil en Vizcaya, a tres policías nacionales, a un agente de la Erchancha, a un teniente coronel del Ejército de Tierra, a un empresario en Tolosa y a un psicólogo de la cárcel de Martutene. Fue el año en que los terroristas asesinaron a José Luis Caso, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rentería. El mismo año en que España entera asistió, angustiada, al brutal secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del Partido Popular en Armua. Un crimen que, sin duda, fue el detonante para abrir los ojos a muchos que, hasta entonces, no parecían ser conscientes de la barbarie de ETA. Hoy, 24 años después, 6 de cada 10 jóvenes menores de 35 años no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, según un estudio realizado por GAT3 a finales del año pasado. Según ese informe, el 40% de los españoles no identifica a José Antonio Ortega Lara ni a Irene Villa. Muchos ciudadanos apenas recuerdan que la banda terrorista ETA asesinó a más de 800 personas. Hay mucha gente que ignora que ETA asesinó a 203 guardias civiles. El Instituto Armado sufrió muy especialmente el odio de los terroristas. Eran los años de plomo. Los guardias, en gran parte voluntarios, eran destinados al País Vasco. Ahí vivían con sus mujeres e hijos, encerrados en las casas cuartel, marginados por la población, saliendo a pasear un domingo con su familia de paisano, disimulando su condición, a riesgo de ser acosados, señalados y asesinados. Muchas mujeres acompañaron a sus maridos a esos destinos sin saber qué es lo que iban a encontrar. Pero lo averiguaron. Odio, insultos, discriminación y una vida casi en clandestinidad. Una de esas mujeres es Josefa. Tenía 19 años. Se casó con su marido, guardia civil, en 1973 y abandonó su tierra valenciana para acompañarle en su destino, el País Vasco. Allí conoció a otras mujeres de guardias, muy jóvenes, de 16 a 25 años, algunas de ellas ya con hijos. Josefa aprendió lo que es enviedo. En 2019, a los 66 años, al saber que muchos ignoran lo que realmente ocurrió, quiso plasmar sus vivencias en un libro. Se titula Yo estuve ahí. Y este es el libro. Josefa, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, fue en 1973. Usted tenía 19 años. Se casó con José, guardia civil, abandonó su Valencia natal y se fueron a vivir al País Vasco. ¿Qué es lo que encontró allí? Pues allí me encontré que no era como mi tierra. Había mucho odio y muchas malas caras por donde ibas. Y yo no entendía el por qué, hasta que no fui viéndolo y fueron explicándomelo. Porque cuando saben que tu marido es guardia civil, o tu padre, o alguien, ya no te tratan igual. Y eso me pasó a mí. ¿Cómo pasaba usted las noches cuando estaba sola porque su marido estaba de servicio? Pues las noches no dormía. Hasta que no lo veía llegar, no dormía. Sobresaltaba cualquier ruidito de la casa o de la calle y ya estaba a los ojos así, a ver quién es. Con un cuchillo debajo de la almohada, ya ve qué ignorancia, por si acaso entraba alguien. Así es que así pasaba noches. ¿Qué es lo que ocurría entre los vecinos del pueblo? ¿Cómo les trataban a las mujeres de los guardias civiles? Pues la verdad, había gente buena, pero abundaba más lo peor, como suele pasar en todos los sitios. Pues a nuestro paso nos escupían, sobre todo los chavales jóvenes, y nos llamaban perras, chacurras, cámporas. Y nos insultaban, y a los niños, con un odio que se les saltaba por los ojos. Yo no había visto nunca nada igual. Tampoco había salido mucho de casa, pero ese odio yo se me quedó clavado en el corazón. Me imagino que salía usted poco de casa, pero hay una anécdota. Cuando su hija tenía siete u ocho meses, decidió usted salir para ir a la farmacia a comprar una papilla. ¿Con qué aventura se encontró? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues fui a comprarle la papilla para el Oliverón, por si lloraba de noche hacerle uno que no me quedaba. Y mi vecina, que era también mujer de guardia, estaba de vacaciones en Jaén. Entonces cogí a mi niña y me fui a la farmacia. Y claro, al entrar, yo dije buenas noches, pero allí nadie te contestaba. Pero bueno, eso no mata, decir, no contestarte no mata. Y te ponías en un ladito, se iban todas corriendo para el otro lado, al contrario. Y entonces se oyó un murmullo por la calle, así gente revolotear y correr. Y la farmacéutica se acercó y me dijo, señora, señora, ¿por qué no pasa ahí detrás donde están las cajas? Haga el favor. Yo cuando me pasó allí detrás con el carrito en la niña le dije, ¿pero qué pasa? Dice, es que no sabe usted, si entran en la farmacia y la ven, yo no sé lo que le hagan a usted ni a su niña. Y a mí, es que los cristales me vuelan. Así es que allí estuve dos horas calladita con mi hija que no llorara, encerradita. Bueno, buena gente en la farmacéutica que al menos la protegió en la trastienda. Pero cuénteme, ¿qué pasaba cuando iban ustedes a la panadería, por ejemplo? Pues igual, nunca íbamos solas, siempre íbamos dos o tres porque las piedras, los salivazos, los insultos. Entonces, entrábamos en la panadería y nos sentábamos en un rincón, porque sabíamos que la panadera nos tenía dicho, cuando se vaya la gente, yo sirvo el pan. Y como ya sabía más o menos las que éramos y el pan que queríamos, se llamaba Angelita Alcorta, pues ella nos apartaba el pan y cuando se iba la gente, las vascas no lo daba. ¿No se atrevía a darle el pan delante de otras personas para que supiera que les estaba sirviendo a ustedes? No, 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 no lo hacía delante de ellas para que no, ellas tenían preferencia aunque entraran las últimas. Nosotros no. ¿Qué pasó? Cuénteme, Josefa, cuando su hija enfermó y tuve que llevarla al hospital. Pues mi hija se me quedó muerta en los brazos, no sabíamos lo que tenía y el médico me dijo, llévala al hospital, le dijo a mi marido, porque no sé qué tiene, que le hagan alguna prueba. Y nos fuimos en el coche con otros compañeros de paisanos y una vez llegamos allí, pues fuera de aquí, marcharos, como si fuéramos apestados. Y ya salió una enfermera y yo entre lloros le dije que mi niña se muría y me la cogió. Y cuando me la cogió, entonces se la entró para adentro, pero mi marido no pudo entrar. Solo entré yo y me dejaron allí en una sala yo sola. Y dijeron que la niña se tenía que quedar. Y yo le dije que la niña no hablaba, que mamá y papá. Y me dijo, señora, que nos estamos arriesgando a que le hagan algo y se entere la gente y vengan aquí a la puerta a hacer lo que no queremos. Y me tuve que ir llorando a casa con mi esposo. ¿Se produjeron muchos atentados y muchos asesinatos durante los años que ustedes estuvieron allí? Pues la verdad es que sí. Si no era de guardias, era de otras personas, o era de niños, o era de cuarteles. Eso era un caos. ¿Y qué es lo que pasaba cuando ETA asesinaba a alguien? ¿Fuese un guardia o cualquier otra persona? ¿Cómo era el funeral? El funeral, pues la verdad es que los enterraban y se los llevaban de madrugada o de noche. Como si hubieran sido ellos los asesinos. No se hacían misa. Hasta algún cura se negó a hacer misa. Y se los llevaban así sin que nadie se enterara y en su tierra los enterraban. Eran funerales casi clandestinos. Había muchos sacerdotes que no querían oficiar los funerales de las víctimas de ETA. Sí, muchos, muchos. ¿Qué pasó un día cuando usted fue a misa? ¿Qué le sorprendió de lo que decía el sacerdote? ¿Qué homilía hizo? Pues el sacerdote unos días antes había muerto un chaval joven manipulando una bomba, una bomba dapa. La había explotado y había muerto. Y en la homilía empezó a hablar de que el soldado vasco, que pobre chico, que había muerto por su patria, que no sé qué. Y íbamos tres o cuatro matrimonios. O sea, que nos gustaba ir a misa. Y nos levantamos y nos fuimos y dejamos los bancos vacíos. Porque resulta que ellos eran los santos. Los que mataban eran santos. ¿Qué le parece que ETA haya tenido durante años refugio en las sacristías de las iglesias? Pues me parece muy mal. Porque nunca jamás pensé, aunque allí ya lo decía, que los curas también estaban algunos metidos en eso. Y como soy católica, eso no me sienta muy bien. Pero, qué haces. A ver. Josefa, cuando su hija empezó a ir al colegio, ¿qué tipo de cosas aprendía? ¿Qué novedades y sorpresas traía con ella cuando venía a casa, acerca de la bandera y de Euskadi y todo eso? Pues la niña cantaba en vasco, ella, como allí las enseñaban. Y le decía yo, ¿alguien quiere cantar? Dice, mamá, el escalería. Y yo digo, ¿qué es eso? Y entonces me dijo, es que la cantamos todos los días al entrar y al salir. Y claro, la chiquilla se la sabía como el padre nuestro. Y luego, pues, la bandera, ellos la tenían en el balcón, aunque estaba prohibida. Le decían que la española no era la suya, ni la de ningún niño. Es esta. Y les enseñaba las encurriñas, que era por la que tantos guardias habían muerto, habían asesinado. ¿Cree usted que en el colegio trataban de adoctrinar a los niños con esa ideología pro-independentista? Pero me imagino que al llegar a casa ustedes, no sé, le completarían la educación. Sí, pero no le podíamos decir que su padre era guardia. Le decíamos que era representante, para que no le dañaran a la niña. O sea, nunca mencionó que su papá era lo que era. ¿Qué le parece cuando se publican esas encuestas que dicen que la mayoría de chavales jóvenes, de personas que tienen menos de 35 años en España, ni siquiera saben quién fue Miguel Ángel Blanco, o José Antonio Ortega Lara, o Irene Villa? Pues me parece que son ignorantes, pero son jóvenes. Pero hay también algunos padres que son igual de ignorantes y son más mayores. Me parece muy mal. La historia hay que saberla toda, la buena y la mala. Nos ha tocado la mala, pero hay que saberla igualmente. Por eso escribe usted este libro, el Yo estuve allí, para que la historia no quede en el olvido, para que todo el mundo sepa qué es lo que realmente ocurrió. Pues sí, porque cuando decidió el gobierno hacer los libros de historia y de matemática, o sea, cambiar lo que era eso, lo que eran los estudios de las personas más mayores de la universidad, dijo que la historia de ETA no se contaba, que eso ya había pasado. Yo dije, anda, pero si hace 85 años y nos están restregando lo de Franco, y ahora esto, y me dio un coraje de ver niñas muertas y de ver fotografías y por todos los lados, que están diciendo que en la tele no sale. Pues ya lo arreglando. Hemos perdido la comunicación con Josefa. Ahí la recuperamos. Josefa, cuénteme, ¿qué le parece cuando ahora ve usted a los bildutarras, que están en las instituciones, que administran capitales, que hacen homenajes a los etarras? ¿Qué le parece todo esto? Pues me parece que no está bien eso, porque, en fin, si están ahí por asesinos y ganan 6.000 euros, pues la verdad no lo encuentro justo, porque un guardia gana 1.880 euros, más lo que le añaden, pero que se lo pueden quitar cualquiera del gobierno, pues no me parece justo. ¿Cree usted que se ha hecho justicia con las víctimas de ETA o que ha habido una injusticia terrible de olvido hacia ellas? Hay una injusticia terrible, pero creo que nunca se hará justicia, porque como no creen en Dios ni en las cosas, justicia no se va a hacer. Bueno, Josefa, no sé si haremos justicia, pero por lo menos evitaremos el olvido. Yo le agradezco que haya escrito, yo estuve allí, que nos haya contado, escrito con el corazón, las vivencias de una joven de 19 años, casada con un guardia civil, que abandona su valencia natal para irse al País Vasco y descubrir una vida que jamás se hubiera imaginado. Su testimonio está escrito, como digo, con el corazón. Le agradecemos muchísimo que haya compartido hoy con nosotros esos recuerdos. Muchas gracias a ustedes. Gracias y que nunca se olvide esa historia. Muchas gracias, Josefa. Bueno, don César, ¿qué le parece? Pues admirable todo lo que la guardia civil y sus familias allí en el País Vasco tuvieron que soportar para acabar con esos terroristas y con esos asesinos, el ambiente hostil que sufrían los atentados contra las casas cuartel, tanto en el País Vasco como en otras partes de España, con los muertos que eso supuso, la barbarie terrorista, y que toda esa labor titánica y heroica que hizo la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional también en muchos casos, no se recuerde hoy y no se homenaje todos los días, porque esos sí que son nuestros héroes. Nuestros héroes son todos esos agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que dieron su vida para intentar detener a estos terroristas, ya fuera los de los comandos, o los de los muchos aparatos o las muchas cabezas de serpiente que tenían los terroristas. Esos son nuestros héroes. Pero lo lamentable, nausabundo y esquizoide incluso, es que los que llegaron incluso a ser condenados por secuestros como Hernando Tegui van dando lecciones de democracia y van a mítines en Cataluña de la mano de los golpistas e independentistas y el mismo que tanto jaleó, apoyó y celebró el atentado de Hipercor en tu ciudad, por ejemplo, en Barcelona, en el que murió tantísima gente, pues ahora va a hablar a esos catalanes. Entonces, yo no sé si es que los nazi o analistas están todos ya zumbados o toman algún tipo de medicación, pero yo, si tanto amor tengo a mi tierra, a mi región, como pueda ser Cataluña, jamás apoyaría, jalearía o aplaudiría a una persona que fue parte del asesinato, entre otros, de cientos de catalanes a manos de los terroristas de ETA, ¿no? Por una simple cuestión de solidaridad para con mis semejantes o para con los habitantes de mi misma provincia o de mi mismo país, tanto que quieren a Cataluña y resulta que aplauden a un sinvergüenza, a un terrorista y a un secuestrador como Tegui, que fue parte de todo eso, ¿no? ¿Están locos o qué les pasa? Don Ricardo. Sí, es espeluznante lo que cuenta Josefa, la verdad es que tenemos un agradecimiento infinito, tenemos que tener a toda esa gente que ha estado luchando por España y por la libertad y muchos han muerto en defensa de esos valores. Es vergonzoso que tengamos a Bildu en las instituciones, se intentó ilegalizar ya en el 2012, que por cierto, por parte de UPyD y el Partido Popular, el Partido Socialista, me acuerdo que el Partido Popular en el 2012 dijo que la propuesta era demagogia y populista, un poco lo que decía el otro día también Alejandro Fernández en el debate de TV3. Y nosotros habíamos presentado también una proposición, presentamos una proposición de ley también en el Congreso de los Diputados, instando otra vez ahora, recientemente, a esa ilegalización de este partido Bildu, que es un partido proterrorista absolutamente. En ese momento era también Amayur la que se pretendía ilegalizar. No tiene ningún tipo de sentido que tengamos a los representantes de los terroristas, como bien ha dicho César el otro día en Vic, nosotros tuvimos que salir porque nos tiraron piedras, fue unos vídeos espeluznantes también. Y en el mismo Vic estuvo con Esquerra Republicana de Cataluña, Otegi, como si fuera un héroe, un gudari vasco, como dice ella, que decía ese sacerdote proterrorista, en esa misa que se tuvieron que ir. Y es una auténtica vergüenza. Esto no debería ocurrir y lo primero que tendríamos que hacer es ilegalizar a un partido como Bildu y a esos partidos que quieren acabar con la soberanía nacional, con la libertad de todos. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en otros programas, la soberanía nacional es la fuerza que tenemos a nivel democrático. Si quieren acabar con nuestra unidad, si quieren acabar con la soberanía, si rechazan nuestra constitución, deberíamos acabar con ellos. Es populista lo que hace Francia, es populista lo que hace Portugal, es populista lo que hace Alemania, que tiene ilegalizados a los partidos que quieren acabar con la base de su libertad, con su constitución y con su patria. Pues no es nada populista, es lo que deberíamos hacer aquí en España y lo que hace cualquier país serio vecino nuestro. José María. César recordaba ahora los atentados de Hipercor. Yo tengo un buen amigo que fue víctima de allí, Robert Manrique, que decía y él explicaba que nunca se puede pasar página porque al final los muertos no vuelven y la salud tampoco. Y creo que es muy importante recordar la historia para que no se vuelvan a repetir capítulos tan lamentables como los que hemos escuchado esta noche. Hay que celebrar que ETA no es tan activo, pero España debe recordar y rendir tributo a todas las personas que fueron asesinadas porque si no lo hacemos seremos un país mucho menos decente y mucho más pobre. Y además es que es una cuestión ya casi de calidad cristiana, una cuestión de decencia, tender la mano, la solidaridad y el agradecimiento a esa gente que dio la vida por la democracia. Pero Luis. Es que me parece que estoy tratando de conseguir aquí unos tweets que le tomé una captura hace unos días porque el problema es mucho más grave. O sea, sin duda lo de ETA fue atroz. Es lamentable que no haya sido reducida militarmente, absolutamente lamentable. ¿Por qué pasó lo mismo que pasó con la FARC en Colombia? Después de que durante ocho años el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dio de baja a los delincuentes. Porque ¿saben qué? Hay un señor de principios del siglo XX que se llama Max Weber que todo el que dice que lo leyó, y si quiere usted piensa lo mismo de mí, dice, ah, ese es el que dice que el Estado es un ente que se reserva el monopolio de la violencia legal y legítima. Bueno, eso fue lo que logró el gobierno Álvaro Uribe Vélez, rescatar el monopolio de la violencia. Y con esa violencia ejercida por el Estado contra quienes ejercían violencia contra los nacionales se redujo a su mínima expresión a la FARC. Bueno, eso pudo haber terminado siendo así hasta que vino Juan Manuel Santos y se inventó este proceso de paz que terminó siendo la operación de lavado de capitales más grande de la historia de la humanidad. Algo similar ocurrió con ETA, y entonces ahora no es ETA, ahora se llama EH Bildu, ¿verdad? Ahora sacan a su gente, como el señor Arnaldo Tegui, a los otros los van arrimando a su tierra, van haciendo el acercamiento, llevar los presos, y van a terminar, mientras dure el gobierno este, van a terminar liberándolos. Pero ¿por qué digo que es mucho más grave? Porque así como Doña Josefa contaba que hace 73, hace 47 años, ya los chicos eran adoctrinados en el País Vasco, en el colegio, bueno, ahora no solo tienes a los vascos, ahora también tienes a los catalanes, que también han sido deliberadamente adoctrinados en el colegio, y que te escriben cosas como si los alemanes hubiesen hecho lo mismo con los nazis, refiriéndose a las pedradas que le lanzaron a Vox, la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido. Mención especial a una señora que no acuerdo el apellido, pero que trabaja en TV3, que se llama Pilar, no sé qué broma, que escribió algo también... Era Raola. La Horra. Raola. Raola, esa. Que escribió algo así como que, bueno, es que no, es que no fue suficiente, es que hay que abrirle la cabeza con un hacha, algo por el estilo. Por ejemplo, entonces, ¿por qué digo que el problema es mucho más grave? Porque hay que entender que el Estado cuenta, y debe ser así, con un aparato de violencia legal y legítimo. En ocasiones, no se trata de que usted sí es un maluco, no, en ocasiones hay que usar la fuerza contra quienes hacen violencia contra los nacionales. Y te eché todo este cuento porque si las cosas no son manejadas adecuadamente, si no hay castigos ejemplarizantes con los separatistas que han delinquido abiertamente, y si se deja crecer mucho más esto, nosotros podemos tener el resurgimiento de algo parecido a ETA en el mediano plazo en España. Ha habido manifestaciones en Madrid de los golpistas, recientemente, meses anteriores, que vinieron aquí a manifestarse para pedir sus ensoñaciones y entelequias, con el bonito celofán de la libertad, que en realidad no es más que algo ilegal y que es robarnos a todos los españoles una parte irrenunciable y muy querida en nuestro país, como es Cataluña, pero pudieron venir aquí, se manifestaron, y evidentemente aquí nadie les dijo absolutamente nada, nadie les tiró piedras, nadie les amenazó, nadie les acosó. Hoy en día ETA ya no mata, no recuerdo de quién es la frase, pero es de una de las víctimas del terrorismo que dice, ETA ya no mata, pero es que en el País Vasco tampoco nos dejan vivir, porque ETA no matará, lo cual por cierto no es ningún mérito, porque no matar a otros seres humanos no es ningún mérito, es lo que se debe esperar y exigir de los demás, porque no matar no es un mérito, creo yo. Entonces, que ETA no mate no es ningún mérito, es lo que nunca tenía que haber hecho, jamás tenía que haber matado a nadie, a nadie, entonces eso hay que recordarlo, pero es que después de eso tenemos a los herederos de esos terroristas en muchísimas instituciones, en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en el Parlamento Regional del País Vasco, controlando presupuesto público, teniendo acceso a información privada de las personas en razón de las instituciones que controlan como sus datos fiscales, ejerciendo esa coerción para que no se levanten en contra del nazionalismo que ellos practican y en el que imponen al resto de la sociedad, eso en el País Vasco, pues en Cataluña pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ir por cualquier parte de Madrid con una estelada, no te va a pasar absolutamente nada, pero hemos visto infinidad de casos de personas que, por el mero hecho de llevar una bandera a España en muchas partes de Cataluña, han sufrido todo tipo de insultos, acosos, amenazas, golpes, escupitajos, donde no puedes estudiar en español, fíjate qué cosa más rara, ¿verdad? Cualquier persona que quiera estudiar en español en País Vasco o en Cataluña no puede hacerlo, ¿pero por qué? Si aquí no se trata de impedir a la gente que quiera estudiar en lengua regional que lo haga, de lo que se trata es de que quienes quieran estudiar en español que lo hagan. Yo no quiero entrar en discusiones, en debates sobre ilegalizaciones de partidos políticos y demás, sí que creo que es muy importante resaltar testimonios como el de Josefa, creo que es muy importante su lectura de este libro y de muchos otros, creo que estamos en el buen camino, se han multiplicado el año pasado las series que van sobre ETA, que la gente joven no olvide lo que pasó y creo que testimonios como este deben ser escuchados, desde la serenidad y muy alejados de la crispación, pero sin olvidar lo que pasó y el papel que mucha gente jugó para que hoy estemos con plenas libertades. Sí, sí, lo cierto es que lo que está diciendo a nivel de datos objetivos es que los menores y la gente joven no saben nada de esta historia y resulta que tenemos a un gobierno que no para de hablar de hechos de hace 80 años, por ejemplo, de una fraticida en guerra civil que tuvimos entre hermanos, que se resolvió con la transición, pero de estas cuestiones nadie habla. Entonces nosotros evidentemente desde nuestra actividad parlamentaria intentamos que no se olvide a las víctimas del terrorismo, pero lo cierto es que aquí parece que hay que guardarlas en un cajón y entonces Otegi es un hombre de paz y resulta que puede ir por donde quiera hablando y dando mítines y resulta que los proetarras entran con alfombra roja, son gente de las que tenemos que aprender, según a determinados políticos progresistas, entonces ese es el gran problema. Es decir, aparte de lo que tú puedas comentar con respecto al tema de la legalización, que no quieres entrar, pero sí forma parte de esa memoria, porque el que no tomemos medidas contundentes contra partidos que están fomentando además homenajes a la gentuza, a la gentuza asesina que por ejemplo le hizo la vida imposible a Josefa, cuando salen de la cárcel esos etarras, les hacen homenajes y están allí todos esos políticos de Bildu que ahora manejan presupuesto público y no matan porque ahora mismo consideran que es mucho más útil para su lucha seguramente estar en las instituciones, manejar las diputaciones, las concejalías y además siguen pensando en lo mismo porque de las declaraciones de Otegui es acabar con nuestra constitución una república vasca y romper con el Estado español y acabar también con la monarquía, todo lo que decía también Pablo Géssel el que hemos visto antes también, que están todos en comandita, es decir, hacia una república plurinacional. Solo recordar que hay muchas familias de las que tú denominas progresistas que han luchado contra ETA por cierto hace 80 años también contra la dictadura y que en España hay que recordar todo ETA y también lo que pasó en la guerra civil y durante 40 años. Bueno, pero es que parece solo que se habla de una cosa y además en esa guerra civil murieron gente de un bando y de otro. También unos que luchaban contra el comunismo totalitario que han matado a 160 millones de muertos y a otros que luchaban contra el franquismo. Durante 40 años solo de un lado. Yo estuve ahí en el testimonio de Josefa, la mujer de un guardia civil que siendo muy joven se vio destinada en el País Vasco y tuvo que sufrir el vacío, el acoso de sus vecinos, el desprecio, la discriminación y ver el odio. Y allí es donde aprendió lo que era el miedo y el absoluto terror. Su testimonio hoy nos sirve para no olvidar una parte de historia que deseamos jamás se vuelva a repetir. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ver cómo está el tema de la pandemia y saber cómo está funcionando la co-gobernanza. Como saben, el gobierno deja que las comunidades autónomas tomen decisiones, pero luego parece que las comunidades se quejan de que el gobierno no les da las herramientas necesarias para tomar esas decisiones. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural. De venta en Parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Isabel Bonich, está reclamando al gobierno de Chimo Puig que aporte los informes técnicos que aconsejan mantener las restricciones en la comunidad ante la pandemia de coronavirus. La presidenta del PP valenciano lamenta haberse enterado por la prensa de que Chimo Puig pretende mantener las restricciones más allá del 15 de febrero y que tome tales decisiones sin aportar informes técnicos de ningún tipo que ratifiquen su idoneidad. Además, Isabel Bonich viene reclamando al gobierno de Pedro Sánchez que facilite a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para que puedan adoptar medidas restrictivas frente al COVID-19. Dice que la pandemia la tienen que gestionar las autonomías pero que carecen de los instrumentos para hacerlo. También ha pedido un plan de ayuda a los principales sectores del país como son el turismo, el comercio, la hostelería y la restauración. Doña Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros, don Javier. Gracias por acompañarnos. A ver, Chimo Puig ahora pretende alargar las restricciones más allá del 15 de febrero pero ¿quién asesora técnicamente al presidente de la Generalitat para saber que esas son las decisiones acercuadas? Pues francamente no lo sabemos por eso lo estamos reclamando y lo decimos porque el señor Puig parece que sigue la misma estela que el presidente Sánchez. El 13 de abril del 2020 anunció a Bombo y Platillo eso sí, la propaganda la maneja muy bien que iba a crear un grupo de expertos y cuando nosotros le solicitamos por Cortes Valencianas vía solicitud de documentación que nos dijese quién formaba parte de ese grupo de expertos nos reconoció por escrito y así está en una contestación parlamentaria que no existe tal grupo de expertos y entonces estamos viendo cómo la comunidad valenciana lleva desde octubre con una de las medidas cerrada perimetralmente con una de las medidas más, las comunidades con medidas más restrictivas sin embargo hemos vivido un enero negro desgraciadamente donde hemos batido todos los récords de contagios ocupación de camas UCI, de tasa de mortalidad, incidencia acumulada y ahora nos hemos vuelto a enterar por la prensa que quiere seguir limitando y ampliando estas restricciones hasta el 1 de marzo y hombre, está bien darle una confianza un segundo apoyo pero ya el tercer apoyo queremos ver qué documentos científicos, técnicos y sanitarios están sirviéndole al señor Puig para tomar estas decisiones porque mucho nos tememos que son decisiones estrictamente políticas para aparentar que se hace algo y tomadas exclusivamente por la consellera de Sanidad dos funcionarios o algún funcionario de la consellería y el propio Chimo Puig Efectivamente, doña Isabel, esto huele a lo del comité de expertos de Fernando Simón, del ministro Salvador Illa que resulta que ni comité, ni expertos, ni nada y que se negaban a revelar sus identidades simplemente porque no existían ¿no sería más fácil que los políticos recurriesen de verdad a técnicos y expertos en sanidad para tomar este tipo de medidas? Hombre, es que debería ser lo aconsejable es decir, podemos entender que la primera ola les pillase desprevenidos pero todos, mire usted, Madrid, Andalucía la propia Galicia han formado comités de expertos expertos tanto dentro de la consellería de sanidad las consejerías de sanidad, expertos también catedráticos y sobre todo algo que yo le vengo reclamando al señor Puig desde hace mucho tiempo le pido que coja buenos gestores sanitarios porque una cosa son las decisiones que se toman en un despacho y otra, cómo trasladamos esas decisiones a la gestión sanitaria diaria y eso es lo que está fallando no solamente en el gobierno de España sino sobre todo en el gobierno de la Generalitat Valenciana mire si es tanto así que hasta la propia vicepresidenta la señora Oltra de Compromís que forma parte del gobierno se quejó amargamente que la comisión y que además es la responsable de las residencias de la tercera edad en la comunidad valenciana se quejó amargamente que la comisión que se creó interdepartamental entre la consellería de sanidad y bienestar social y el propio presidente de la Generalitat llevaba más de dos meses sin reunirse en plena pandemia la señora Oltra que lleva residencias de sanidad no se habla con la consellería de sanidad que es del Partido Socialista y no se reúnen tuvo que ser pues casi una riña pública la que motivó que se reuniesen en presidencia para coordinarse y bueno, así tenemos los datos que tenemos y así tenemos la falta de gestión sanitaria que hay en la comunidad valenciana y que hemos visto desgraciadamente en lo que llevamos de año 2021 Señora Bonich usted viene reclamando al gobierno de Pedro Sánchez que otorgue a las comunidades autónomas las herramientas legislativas necesarias para que puedan tomar sus medidas frente al COVID-19 ¿Qué debemos entender? ¿Que la tan cacareada cogobernanza no existe? ¿Que el gobierno dice a las comunidades que hagan pero no les otorga las herramientas necesarias para hacerlo? Efectivamente, usted lo ha dicho la tan llamada y cacareada cogobernanza que desde luego el señor Sánchez y el señor Puig no paran de hablar desde que saltó se decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo del 2020 ha sido una total y absoluta un desastre de gestión es decir, en primer lugar con la ley en la mano y la constitución esta pandemia es una pandemia de carácter mundial internacional y la competencia es del gobierno de España obviamente las transferencias la sanidad está transferida y requería de muchísima coordinación que yo he visto en todos los presidentes autonómicos especialmente los del Partido Popular pero también en los del Partido Socialista he visto una clara manipulación y la propaganda por encima de la gestión sanitaria en el gobierno del señor Sánchez pero claro después hace dejación de funciones le traspasa la gestión a las comunidades autónomas pero no le dota de instrumentos normativos el Partido Popular viene reclamando la modificación de una serie de leyes que hubiesen sido fundamentales para decretar cierres perimetrales cierres o domiciliarios y una serie de medidas que las comunidades autónomas podían adoptar pero que para adoptar en sus territorios según sus características necesitaban de ese marco normativo y esa modificación que les habilitase lo último hemos visto en Castilla y León cómo se requería que el gobierno de Castilla y León quería adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y el señor Sánchez en lugar de facilitarlo esa gobernanza lo único que ha hecho ha ido en los tribunales y aquí con el señor el señor Puig pasa exactamente exactamente lo mismo de hecho el propio Chimo Puig con voz bueno muy tenue y sin alzar mucho la voz no vaya a ser que el señor Sánchez se cabree con él se enfade y no sea el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat reclamó esas medidas normativas porque dijo que no podían gestionar tal y como ellos les gustaría gestionar esta situación ¿qué le parece que ataquen a Isabel Díaz Ayuso por construir hospitales y no digan nada cuando Chimo Puig construye pseudo hospitales con carpas que se vuelan con el viento? bueno pues a mí eso me parece la mayor el mayor atropello desde luego desde el punto de vista político no puedo entender cómo la izquierda política y mediática puede atacar a un presidente a una presidenta que construye un hospital público en poco tiempo un referente que ha servido en esta tercera ola para descongestionar las UCIs y los hospitales de la Comunidad de Madrid que han podido mantener más o menos con cierta normalidad su actividad sanitaria porque no no solamente hay patología COVID sino que desgraciadamente hay mucha patología no COVID que necesita también ser atendida y sin embargo se ha construido un hospital claro que tendrá problemas claro que habrá fallos pero es un hospital con todas las garantías desde luego es inaudito y sin embargo esa misma izquierda política y mediática no haya dicho nada ante un atropello que le digo ya a usted que lo va que lo investigará la justicia porque nos ha costado 16 millones de euros que se nos dijo que iba a tener 1100 camas que al final han acabado siendo 840 camas que se nos dijo que tendría 220 UCIs camas UCI que es lo que más necesitábamos y así para descongestionar las UCIs de los hospitales valencianos y así se firmó en el contrato que no hay ni una sola cama UCI y que el primer fin de semana que se utilizan con 27 pacientes hay que trasladarlos porque literalmente salían volando y de hecho desde hace prácticamente un mes que salieron dos o tres semanas no han vuelto los pacientes a esas carpas señal de que esas instalaciones se les puede dar cualquier nombre menos hospital es una vergüenza denunciado por los propios sindicatos por el sindicato médico por el SACHE por FESIF pero no por UGT y comisiones que guardan un silencio cómplice ante una situación la verdad que es indigna porque insisto han estado un año con un hospital de campaña que no reunía los requisitos y así están los informes técnicos que nosotros tenemos y que el gobierno del señor Puig se niega a enseñar y que dicen clarísimamente que esas instalaciones no reúnen los requisitos ni siquiera para hacer pruebas de PCR ya por terminar muy brevemente doña Isabel usted ha solicitado al gobierno de Pedro Sánchez ayudas al comercio a la hostelería a la restauración al turismo los grandes sectores que aguantan el PIB de este país y que a diferencia de los países de nuestro entorno no se está concediendo ni una sola ayuda directa no es un poco escandaloso toda Europa está ayudando a sus sectores estratégicos y el gobierno de España no lo hace efectivamente le pedimos que fuese un plan coordinado entre el gobierno de España y las comunidades autónomas para que entre todos destinásemos dinero público el dinero público a salvar un sector que es fundamental en este país en España como es el turismo la hostelería el comercio la restauración agencias de viaje todo lo que tiene que ver y al final que se destinase ese dinero público perfectamente coordinado e insisto la gente no quiere préstamos ICO lo que quieren son ayudas en vena como están dando otros países como por ejemplo Alemania y además que se distribuya qué parte qué empresas pueden entrar dentro de las ayudas estatales y qué empresas pueden entrar dentro de las ayudas en las comunidades autónomas se lo digo porque el sector hostelero y de restauración tan importante en la comunidad valenciana iban al gobierno de España y el gobierno de España le decía que eso era competencia de la Generalitat Valenciana venían a la Generalitat Valenciana y el señor Chimo Puig decía que la competencia era del señor Pedro Sánchez y así están tirándose la pelota de unos a otros pasándose y la realidad es que la gente está perdiendo su patrimonio y sus empresas aparte de que si no hay actividad si se les cierra no tiene sentido que se les cobre impuestos por lo tanto a cero actividad cero impuestos por lo menos en estos momentos tan complicados y difíciles eso es lo que le reclamamos al señor Sánchez y al señor Puig coordinación cogobernanza de verdad y gestión en beneficio de los ciudadanos Isabel Bonich nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de su padre y todo nuestro cariño muchísimas gracias don Javier gracias un saludo muy buenas noches don César rápidamente sí estaba recordando la mención a la hostelería que hacía la señora Bonich y es que efectivamente es que el gobierno central solamente presentó un plan de presuntamente 4.200 millones de euros pero que cuando se escarba son concesión de préstamos que hay que devolver aplazamiento de impuestos pero que no es dinero efectivo real a fondo perdido para ayudar a la hostelería y no olvidemos que son 300.000 negocios 1,5 millones de empleos directos y que son factura va 94.000 millones de euros antes del COVID Alemania ha dado 15.000 millones de euros de ayudas directas a los locales hasta 200.000 euros por negocio o 2.500 euros al mes por establecimiento de ayudas Holanda 15.000 millones Alemania 10.000 millones etcétera ahí se está viendo lo que se está haciendo la Comunidad de Madrid ha establecido 85 millones ha establecido un paquete de ayudas sí la Comunidad de Madrid habrá que ver cómo se concretan pero por lo menos y el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo ya para los presupuestos de 2021 la tasa de terrazas está exenta la tasa de basuras para hostelería y comercios está exenta bajada de un 25% en el IBI bajada de un 25% en el impuesto a actividades económicas supresión de licencia previa para la instalación de terrazas de forma que con un informe de declaración de responsabilidad se puede poner la terraza de forma que los plazos no se dilaten porque la ciudad de Madrid las terrazas de los bares generan nada menos 3.000 empleos directos se están haciendo cosas otra cosa es que a ti no te guste en comparación con lo que no hace el gobierno central que no hace absolutamente nada yo lo que no sé es a qué partido popular defender luego normal que el electorado de derecha se vaya a vos porque no sé si es Isabel Díaz Ayuso que amplía el toque de queda hasta las 11 de la tarde el de Moreno Bonilla que lo cierra a las 6 de la tarde porque las condiciones de Andalucía o Madrid no tienen nada que ver es que es obvio o el de Murcia que lo cierra todo porque las condiciones no tienen nada que ver la realidad de Madrid no es comparable a otras partes de España la densidad de Madrid no tiene que ver con la de otras partes de España lo que no puede ser es que se defienda la cogobernanza se pida la cogobernanza en abril en septiembre se está en contra y ahora se esté a favor al final todo eso al electorado de centro derecha le vuelve loco y se van a opciones preguntabas por qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid y te desgranado las principales que son de ayudas directas a los hosteleros y ya como no te interesa hablar de eso ahora me dices que es que las medidas que adopta Madrid son diferentes de las que adopta Andalucía naturalmente porque Andalucía no tiene las circunstancias que tiene Madrid como todo el mundo puede comprender solo que lo que te interesa a ti querido José María sea liarlo todo hacer un barullo y un tonto de un revoluto o es que me vas a decir a mí que es que Sevilla es como Madrid me vas a decir como Madrid capital la densidad de población las características que tiene Sevilla no tienen a ver con Madrid por tanto las medidas que habrá que tomar no tienen nada que ver a lo que tenga que hacer Madrid en Galicia en Galicia la incidencia de la pandemia está mucho más en la que Madrid y feijó tomó unas medidas concretas y distintas en Sevilla el coronavirus sí que se contagia en los bares y en Madrid no ¿qué estás diciendo? lo que pasa es que la densidad de población no tiene que ver de una ciudad a otra los usos y costumbres que puede haber de una ciudad a otra no tiene nada que ver la situación de la extensión de la pandemia en Galicia queda clara la polémica don Ricardo ¿cómo lo vio usted? yo he estado reunido también esta mañana en Ciudad Real lo quería decir con los hosteleros ha habido muy importante que tenemos que tener en cuenta una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha dicho que efectivamente hay que abrir ha revocado el cierre de la hostelería del País Vasco sí sí lo ha revocado y además ha dicho que además ha relativizado la incidencia digamos de los contagios para el sector de la hostelería que me parece absolutamente injusto y creo que eso es importante nosotros también en Valencia hemos pedido que se abra por supuesto la hostelería porque creemos que es una barbaridad lo que están haciendo con esos pequeños negocios y luego todo lo demás que hemos estado comentando y que ha comentado Isabel Bonic lleva un poco a la crítica que hemos hecho en otros programas del caos autonómico creemos que hay un caos absolutamente autonómico a nivel administrativo este gobierno al principio quiso coger el mando único luego quiso escurrir el bulto con el tema este de la cogobernanza para esconderse detrás de las comunidades autónomas pero la realidad es que los ciudadanos españoles sufren ese desastre ese caos autonómico en la que hay diferentes medidas unas funcionan en un sitio otras en otra y esto es un caos absoluto que de cara al ciudadano evidentemente con todos los fallecimientos que hay con toda la ruina que hay habría que volver otra vez a lo que nosotros pedimos que haya un criterio y un unitario para llevar a cabo pues una crisis sanitaria nacional que es lo que es a mi me llama la atención algo y es que la señora Monich relata sobre las mentiras del señor Puch o como se llame este y no tiene nada o sea no tienen nada que hacer como oposición y a mi lo que me llama la atención es entonces este como está constituido el sistema español de elección de parlamentarios consolidación o conformación de una mayoría para tanto en comunidades autónomas como en la presidencia entonces después de que se conforme esa mayoría que inviste al presidente el jefe de la generalidad el presidente de la comunidad autónoma ¿sabes qué pasa cuando tienes un partido grande y entonces formas la mayoría con esos partidos pequeñitos que apenas lo votaron? que esos partidos se agarran del poder como una garrapata de la pelota de un toro no hay quien lo suelte entonces se hace un bloque que es un bloque tan monolítico que así te digan bueno es que creamos un comité de expertos y luego te reconozcan que no existe el comité de expertos no hay forma de generar sanciones en contra de ese presidente de comunidad autónoma o de presidente de gobierno eso es curioso eso yo creo que hay que empezar a hablar de ese tipo de cosas porque así con esos bloques monolíticos con estos partiditos que vienen y se pegan como decía yo no recuerdo un chico la primera vez que estuve acá que me encantó que se pegan a la mamandurria verdad no la van a soltar no la van a soltar así para eso tengan que vender a su señora madre y entregarle en una casa de empeño bueno es que es curioso porque yo de todas maneras querido Ricardo una cosa es que tengamos un gobierno de la nación que coordine pero otra cosa es que la parte buena del sistema autonómico es que permite adoptar medidas específicas a la situación de cada parte de España en función de la evolución de la pandemia esa es la parte buena del sistema autonómico y la comunidad de Madrid es el mejor exponente de una gestión rápida aceptada eficaz donde por ejemplo se hizo primero el hospital de emergencias de IFEMA en razón de la situación que había después en tres meses se construye el hospital Isabel Zendal mientras que en otras partes de España que está haciendo el señor Chimo Puig nuestro director lo ha recordado perfectamente las tiendas de campaña del Chimo Puig que hacen un poco de viento y se vuelan esa es la concepción que hay entonces la parte buena del sistema autonómico es que cuando hay gobiernos el caso de la comunidad de Madrid pues en esas partes de España la cosa está funcionando razonablemente bien Yo como diputado nacional que yo represento a la totalidad de los españoles estoy diciendo que a mí no me vale eso de que en un sitio funcione y en otro no lo que estoy diciendo es que la organización administrativa se está mostrando efectivamente ineficiente para dar soluciones a los ciudadanos españoles me da igual que consideres tú en un momento dado que se haga bien en Madrid o que se haga mal en Murcia o que se haga bien en Murcia bueno ya pero es que estamos mirando el programa por encima hay un montón de familias y un montón de españoles que están sufriendo precisamente ese caos a nivel administrativo pero tú imagínate todo en manos del gobierno central con la manifiesta de incompetencia y falta de gestión que ha demostrado este gobierno central la parte buena que quiero decir que está teniendo ese sistema autonómico es que donde hay autonomías con capacidad de gestión y con profesionales y con gente que sabe gestionar las cosas están funcionando al margen de la incompetencia de los políticos ¿qué estáis haciendo la oposición para hacer que el gobierno lo haga bien? hombre estamos haciendo oposición evidentemente dando propuestas nosotros desde el principio hablamos de un plan que es protejamos España pero a nosotros no nos hace nadie caso que luego esas medidas que nosotros proponemos resulta que las llevan a cabo Alemania como ha dicho Isabel Bonin es decir lo que propusimos nosotros en marzo del 2020 resulta que es lo que luego de manera posterior se ha llevado a cabo en países como Alemania ¿no? el que pagáramos evidentemente ese tejido productivo para que cuando salgamos de la pandemia pues puedan seguir con esos empleos y puedan sobrevivir España es el único país de Europa que no está otorgando ayudas directas al sector del turismo y de la hostelería ayer como saben hicimos una gran parte de especial para hablar justamente de la hostelería aquí en los intocables y repasamos todas las medidas de todos los países europeos España no ha tomado esas medidas y debería porque en nuestro caso el peso del turismo de la hostelería de la restauración y del comercio es muy superior en cuanto a aportación al PIB nacional de lo que pueda ser en el resto de países pero no por eso dejaremos de insistir don Pedro Luis Pedrosa gracias por habernos acompañado paz gracias Ricardo Chamorro por haber estado encantado de estar con vosotros gracias César Sinde también un día más por estar con nosotros un placer Javier y muchas gracias José María Garrido por acompañarnos un placer cuidaros gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esperamos que les haya resultado de utilidad todo lo que les hemos contado esta noche no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros volvemos a esperarles mañana mismo aquí en los intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva a hablar y lucharemos por ti por ti y luego le pago y el mejor para que no se vuelva a hablar de los datos y la transformación que no se vuelva a hablar Gracias por ver el video.